Es la zona serrana del estado la más afectada por el cáncer cérvico-uterino, así lo dijo la directora del Centro de Cancerología de Nayarit, Amelia Trejo. Las zonas serranas, en Nayar, Huajicori, básicamente para etapas avanzadas, porque muchas de las pacientes no tienen acceso a los servicios de salud, aunque hay campañas y brigadas y está todo lo que son las cruzadas de salud y van directamente, muchas pacientes no pueden acceder a los servicios o bien por religiones o por cuestiones de cultura, a veces no aceptan la revisión oportuna. Amelia Trejo informó que en el Centro de Cancerología se atienen en promedio 80 casos cada año. Atendemos aproximadamente 80 casos nuevos al año, pero bueno, hemos llegado a atender hasta casi 100 casos. Hay años en los cuales atendemos 60 casos nada más. Varía, varía de acuerdo al año de diagnóstico, pero algo importante es que se están detectando con mayor oportunidad. Por último, la directora del Centro de Cancerología de Nayarit dijo que el cáncer cérvico-uterino es el único que se puede prevenir. El cáncer cérvico-uterino es el único cáncer prevenible que existe actualmente, no hay ningún otro cáncer que se pueda prevenir y es prevenible si se detecta en una etapa preinvasiva, como lo que es una displasia, un cáncer in situ o un cáncer microinvasor incluso. Si logramos detectar esta lesión cuando todavía no está dando síntomas, cuando se detecta en una etapa microscópica, es curable al 100%. Para Infoque TV, Antonio Jau.